Isla Mujeres es reconocida por su ambiente relajado y vibra caribeña, donde los viajeros pueden gozar de una verdadera desconexión. Algunas personas planean sus vacaciones en Cancún y apuntan a Isla Mujeres como un viaje adicional, pero Isla Mujeres es un destino por derecho propio. Esta antigua isla de pescadores se encuentra a tan solo 15 kilómetros de la costa de Cancún, haciéndola una buena opción para visitar durante el día. Está designada como un pueblo mágico. En general es más tranquila y barata que las opciones que puedes encontrar al otro lado de la bahía. Isla Mujeres está aproximadamente a 20 minutos en ferry de las costas de Cancún. Hay cuatro puntos diferentes desde donde salen estas embarcaciones. Puerto Juárez, localizado cerca del centro de Cancún y tres más ubicados en la zona hotelera. En esta ocasión escogimos la compañía Ultramar en el Puerto Juárez. Ultramar es la empresa con más puertos y frecuencias disponibles. Si vas en auto, tiene estacionamiento y el costo es de 20 pesos la hora. Ultramar dispone de una flota moderna con barcos grandes y seguros. Los barcos salen cada media hora desde Puerto Juárez y cada hora desde la zona hotelera. También puedes comprar los billetes en línea pero realmente no es necesario. En todos los puertos venden los billetes para el próximo ferry y disponible con vuelta abierta. Se puede pagar en efectivo con pesos o dólares y también con tarjeta. Venimos arribando a Isla Mujeres. El ferry tardó aproximadamente unos 20 minutos. El ferry tuvo un costo de $450 pesos. Es de $200 pesos para personas adultas de 60 años. Y bueno, ahora vamos a tomar el taxi para irnos a Falla Norte. México tiene una de las mejores playas del mundo, Playa Norte. Ubicada en la Isla Mujeres, es considerada como una de las 10 mejores playas del mundo. Una vez que llegues a Playa Norte, la playa principal de la isla no querrás irte. Sus aguas cálidas y poco profundas son de un color turquesa hermoso y la playa es de coral triturado. A diferencia de la mayor parte de la costa este de la isla, Playa Norte es segura para nadar y el agua solo te llega al pecho, incluso lejos de la costa. Es famosa por sus aguas tranquilas y cristalinas que dan la sensación de estar en una inmensa piscina azul. Es una playa pública con una extensión de casi mil metros de arena blanca. Las aguas son de poca profundidad y puedes adentrarte hasta 200 metros sin que sobrepase tu cintura. En la playa están instalados confortables hoteles para que te hospedes y por supuesto que hay magníficos restaurantes para complacer tus gustos culinarios. Las aguas calmadas y poco profundas de Playa Norte son óptimas para que los más chicos se den un chapuzón y jueguen cerca de la orilla, sin riesgo alguno. Por supuesto siempre bajo la mirada vigilante de un adulto. Y pues ya nos encontramos aquí en la rica playa de Playa Norte. Es una playa hermosa, hermosa. Está un color muy claro. El clima está fabuloso. No está hondo. Yo ahorita estoy de rodillas. Es una playa muy agradable para venir con la familia. Estoy segura para venir con los niños, para venir con adultos. Esa es la playa más bonita de aquí, de la rillera. A lo mejor me van a juzgar, pero no. Esta playa es considerada una de las playas más bonitas del mundo. Y en verdad que está hermosísima. Aparte de que está clara, está bajita, no hay tanta ola, no hay sargazo. La verdad es que esto es un paraíso. Me ha encantado Playa Norte aquí en Isla Mujeres. Todavía no conocemos bien el pueblito. Nos vinimos directo hacia la playa. Isla Mujeres es un pueblo mágico del estado de Quintana Roo. Esperemos más al ratito ir a descubrirlo. Por mientras, vamos a seguir disfrutando del mar de esta hermosa isla. Miren amigos, todos esos son yates llenos de gente borracha. Lleno de gente cristiana. Pura gente sobre ahí, pura gente que se porta muy bien de ese lado. De aquel lado está el Hotel Mía. Ahí también pueden pasar el día, pueden comprar un pastel que tiene un costo aproximado de $75. O si gustan también, ustedes pueden estar libres aquí en la playa. En algunos lugares rentan los camastros. También puedes traer tus propias sombrillas, tus toallas o si quieres tomar el sol, pues puedes estar aquí libremente. Es una playa pública. Puedes consumir algo en los restaurantes que están en la orilla para que tengas acceso al baño. Muchos lugarcitos están a la orilla de Playa Norte. Esta hermosa playa de aquí de Isla Mujeres. Vamos a seguir disfrutando. Ahorita venimos caminando por la orilla de aquí de Playa Norte. Alrededor hay algunos lugares. Restaurantes. Donde puedes también pasar el día. Algunos los rentan. O simplemente como estos señores que están aquí enfrente, traerte tu sillita y disfrutar de esta maravilla. Hay muy poquito sargazo aquí en Playa Norte. Poquito. En la playa casi no hay. Te vas un poquito más hacia adentro y es inexistente casi. ¡Ohora ha! ¡Suscríbete! 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 10 10 11 12 12 13 16 16 16 32 23 24 25 Los atardeceres en Playa Norte son ampliamente conocidos por su belleza y esplendor. Chécate esto. Cuando se pone el sol, hay muchas opciones gastronómicas y la vida nocturna se mueve a un ritmo isleño relajado. Y otra de las cosas que realmente disfruté fue el paseo por la isla en un carrito de golf. Puedes encontrar arrendadoras en el centro de la isla. En cuanto te bajas del ferry, hay algunas arrendadoras enfrente. En Isla Mujeres hay lo suficiente para mantenerte entretenido. Puedes hacer snorker, buceo, puedes visitar una granja de tortugas o ponte tus lentes de sol y acomódate con ese libro que mueres por terminar. Y en cuanto a las tranquilas aguas turquesas de la isla, bueno, realmente solo tienes que verlas por ti mismo. Claro que hay bastantes tiendas para turistas, pero la gente todavía se desplaza en carrito de golf y las playas de coral triturado son innegablemente hermosas. Casa de sueños. Este es un beach club también. Está muy cool. Hotel María Elena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una bella bahía que forma la isla, el mar Caribe y la isla de Cancún. Es el único lugar de México donde se perciben los primeros rayos del sol cada día. Es decir, el lugar donde amanece primero en toda la República Mexicana. Frente al hermoso mar Caribe se encuentra el gran acantilado, que brinda cada día y cada noche hermosos paisajes tan únicos que todo aquel que lo visita se relaja y queda encantado ante la bella escultura de la naturaleza. Punta Sur cuenta con vestigios mayas que son adoratorios a la diosa Eichel, así como una representación de la misma. Varios huracanes han azotado las ruinas a lo largo del tiempo y ahora hay poco que ver aparte de las esculturas del jardín, el mar y Cancún a lo lejos. Los taxis desde el centro o desde la ciudad cuestan alrededor de 150 pesos. También encontrarás las múltiples iguanas que viven ahí como buenas guardianas salen de sus casas a darte la bienvenida y dejarse ver, incluso tomarse fotografías. El parador turístico Punta Sur es un atractivo ideal para descubrir y explorar. Aquí hay un mirador con agradables vistas del inmenso mar Caribe. Al bajar por el acantilado encontrarás caminos a la orilla del mar, espacios perfectos para llenarse de energía. Vean amigos, pueden caminar hacia acá. Si no me equivoco, ese muelle que está ahí es del parque Garrafón. Acá arriba entras a lo que es la zona arqueológica y hay un caminito que te trae hasta acá. Puedes caminar todo esto hasta allá. Está muy, muy bonito. El agua, vean los colores del agua. Está hermoso. La vista inmejorable. Todo lo de enfrente, los edificios de enfrente es Cancún. Es una cueva. Esto es una cueva. ¡Guau! ¡Guau! Y ahí, esa parte está cerrada porque pertenece al parque, efectivamente, el Garrafón. Y aquí... ¡Ay! A ver... ¡Guau! Son pequeñas cavernas. ¡Guau! Pues vean qué chulada de vista acá, amigos. Esta parte se encuentra... Esta parte se encuentra... Caminando hacia abajo en la zona arqueológica. Y este es un tipo mirador. Está súper bonito y creo que mucha gente... Perdón. Creo que mucha gente no tiene como conocimiento de esta parte de la zona arqueológica. Este es el caminito que te trae hasta acá y luego subes unas escaleras por aquí. Pasas estas cuevas. No sé qué. ¿Qué es? Pero creo que esto estaba debajo del mar. Entonces, muy bonito para hacer tu sesión de fotos de este lado. Y por supuesto, de aquel lado está el parque Garrafón. Que goza de un mar hermoso. El día de hoy nos tocó el color del mar. Precioso, precioso. El agua está súper clara. Súper limpia. Porque el clima está muy, muy bonito para estar en el agua. Pues ya vamos para arriba. Está un poquito la cuesta hacia arriba. Pero nada difícil. Unos dos minutitos caminando hacia arriba. Amigos, me encuentro ahora en el acantilado del amanecer. Es aquí donde recibe los primeros rayos del sol nuestro hermoso país. Es decir, estamos en el final de México. ¿Y qué les puedo decir? Es una belleza. Es una hermosura aquí, Punta Sur. Es una zona arqueológica. Aquí se venían a traer ofrendas a la diosa Ixchel. Ixchel. Espero lo haya pronunciado bien. El agua es clarísima. Está hermoso el color del mar. Tal vez el clima el día de hoy nos favorece. Y cuando vengas tú a lo mejor puede estar un poco más oscuro. No sé si llueve o si hace mucho viento. Pero el día de hoy los colores están hermosísimos. Te recomiendo que vengas aquí, a Punta Sur. Esta es una de las cosas que tienes que hacer si visitas Isla Mujeres. En Playa Tiburón puedes comer muy rico al mismo tiempo que te haces un pedicure. Puedes pasar el rato aquí ya que cuentan con camastros a la orilla de la playa. En especial disfruté mucho el cóctel de camarón. Pero su especialidad es el pescado Tikin Chic. Espero lo haya pronunciado bien. Que es un gran pescado acompañado con arroz, espagueti, verduras y tortillas. Muy rico. Y el atardecer desde aquí también se ve muy bello. ¡Suscríbete al canal!